El objetivo de esta rueda de prensa es dar conocimiento de una propuesta de acuerdo que se llevará a la próxima sesión plenaria para conocimiento general y facilitar una explicación más allá de la formal del acto de gobierno, una explicación a los ciudadanos sobre el contenido de la propuesta que digo se llevará a la sesión plenaria próxima. Al criterio de este equipo de gobierno no escapa que la crisis económica generada hace ya prácticamente una década tiene su origen en una actuación orquestada por los poderes financieros que directamente querían y han conseguido menoscabar el estado de bienestar, con evidentes y directos perjuicios a los derechos adquiridos por los ciudadanos, dando lugar a la práctica desaparición de las clases medias y generando bolsas de pobreza en las personas más desfavorecidas y que además tales actuaciones sistémicas han contado con la pasiva connivencia de ciertos órganos de control del estado. Ahora, casi diez años después y una vez que han conseguido el sometimiento y la sumisión de los ciudadanos, se proclama desde el Gobierno de España una aparente situación de recuperación económica, sin explicar que la misma es soportada a través de los continuados y sostenidos recortes y el desmantelamiento de servicios públicos esenciales y una manifiesta precariedad laboral, tanto en cuanto a la duración de los contratos como en las retribuciones de los trabajadores. En ese contexto, para el Gobierno de España la financiación de los ayuntamientos ha sido y así continúa siendo la cenicienta, a pesar de la inmediatez y necesidad de sus servicios para con sus vecinos y ciudadanos. A pesar de todo ello, el equipo de Gobierno de este ayuntamiento, durante todo este periodo, ha gestionado con criterio y sentido común los recursos públicos, sosteniendo los servicios incluidos aquellos que originariamente ni siquiera forman parte de sus competencias administrativas. Y así continuamos. En el colmo del menosprecio por parte del Ministerio de Hacienda hacia los ayuntamientos, ni siquiera se premia la gestión, impidiéndose por ley que los superávit o beneficios económicos de los ejercicios fiscales puedan destinarse al bien común, según decida el propio ayuntamiento. En este caso, se haga el ayuntamiento de Valdepeñas. Pero para mayor quebrantamiento de la autonomía municipal y grave perjuicio de su economía con la incidencia directa en sus vecinos, a principios de este año, el Tribunal Constitucional declaró ilegales determinados preceptos de la ley del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, coloquialmente conocido como plusvalía. Dicho impuesto está fijado por el Estado y su gestión y recaudación cedida a los ayuntamientos. Desde entonces y hasta ahora, prácticamente ha pasado un año, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, no ha realizado actividad alguna encaminada a restablecer la legalidad jurídica ni para paliar o compensar el importante desequilibrio financiero que tal situación supondrá para los ayuntamientos, quienes además están obligados al cumplimiento de la ley. Esa situación se agrava por la inseguridad jurídica que se genera en las relaciones entre los vecinos y sus ayuntamientos, con origen en la liquidación de dicho impuesto. Ante la interesada apatía del Ministerio de Hacienda, este ayuntamiento ha decidido arbitrar lo necesario para evitar el perjuicio de los vecinos afectados por dichas situaciones tributarias, no solo por cuanto debieran ingresar o pagar por tal concepto, sino porque les obligaríamos a tener que acudir a los tribunales para defenderse de una actuación arbitraria de la Administración al aplicarse una normativa que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Ante esta situación, como decía, al ayuntamiento pleno se propondrá la adopción de un acuerdo cuyo contenido se facilitará para vuestro conocimiento más detallado, en copia, en el que se pone de manifiesto la situación que acabo de exponer y explicar como antecedentes y para evitar, como decía, el perjuicio general de los vecinos afectados por el tributo que necesariamente se verían abocados a recibir la liquidación, a tener que discutirla en los tribunales con los gastos que ello conlleva, se propondrá la suspensión transitoria y provisional de la actividad administrativa relativa a las liquidaciones del impuesto municipal sobre el incremento del valor del suelo de naturaleza urbana cuando el hecho imponible sujeto a dicho tributo se hubiera producido a partir del día 16 de febrero de 2017 y siempre que la adquisición originaria por el anterior titular del bien inmueble sea del año 2008 o posteriores, debiéndose adoptar en todo caso y momento las actuaciones administrativas necesarias necesarias para garantizar la no prescripción del tributo. Dicho en unos términos más coloquiales, lo que venimos a decir es que, evidentemente, se liquiden o no, se giren o no las liquidaciones del impuesto, la Administración tiene la responsabilidad de evitar la prescripción, porque en ese caso estaríamos afectando al interés general, mientras no se resuelva la legalidad de la ley que se debe de aplicar, pero a la misma vez y en base a la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la que fija la fecha de referencia del 16 de febrero de 2017, donde el Tribunal Constitucional expulsa del ordenamiento jurídico a los preceptos que se aplican para las liquidaciones del impuesto de plusvalía, desde esa fecha y en base también a las sentencias ya dictadas por los tribunales de los contencios administrativos de Ciudad Real, que han declarado en varias resoluciones como un hecho notorio, y cuando digo hecho notorio desde el punto de vista jurídico, quiere decirse que no está sujeto a prueba, es decir, cuando un hecho es notorio ninguna de las partes tiene que probarlo, que desde el 2008 para acá el valor de los bienes inmuebles se ha menospreciado. Ha caído y, por tanto, eso está sometido a que cuando se liquide el impuesto, según los tribunales de Ciudad Real, la Administración que lo liquide tenga la carga de probar que el bien inmueble transmitido, el suelo del bien inmueble transmitido, no ha sufrido menosprecio alguno. Ante esa situación jurídica provocada desde el Tribunal Constitucional, soportada por distintos tribunales del territorio y mantenida por los tribunales de Ciudad Real, que son los que inmediatamente nos afectan, evidentemente corresponde a la responsabilidad de la gestión de Gobierno a adoptar medidas de este calado para evitar, insisto, el perjuicio de aquellos sujetos pasivos, de aquellos vecinos, que en un momento determinado se puedan ver ante una situación tributaria con origen en este impuesto. Ese es el acuerdo que se va a proponer. Os repito, se os facilitará copia en borrador del contenido, porque tiene un carácter técnico en gran parte del texto y creo que os facilitará la labor informativa. Estoy a disposición de las preguntas que queráis realizar al respecto. ¿Este acuerdo de que se ha impedido en los casos de venta que no se haya contribuido a retirarse? El acuerdo de suspensión. Es un acuerdo de suspensión. Lo que distingue el acuerdo y delimita es el periodo en el que no se va a proceder a la liquidación. Puede haber otras escrituras públicas, otras transmisiones, que fuera del periodo al que la parte dispositiva del acuerdo se refiere, seguirán estando sometidas a la liquidación del impuesto y se harán las liquidaciones del impuesto. Pero aquellas cuyo hecho imponible tenga como base principal un periodo en el que, por un lado, esté la sentencia del Tribunal Constitucional y, por otro, el bien inmueble y referido, esté dentro del marco que los tribunales de lo contencioso administrativo han fijado como hecho notorio que haya una devaluación del valor del inmueble, eso queda en suspenso hasta que el Gobierno, que es el que tiene potestad para regular y para modificar la ley del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, decida recomponerla en unos términos que permitan que, con seguridad jurídica, las Administraciones puedan continuar liquidando ese impuesto. El impacto presupuestario de esta situación es muy importante. Daos cuenta que, para el ejercicio anterior, por ejemplo, se había presupuestado, y para el próximo, en torno al millón de euros como ingresos por este impuesto. No todos los supuestos tienen por qué estar dentro de la pérdida, pero, evidentemente, para dar seguridad jurídica y no discriminar qué liquidamos y no qué liquidamos, porque todo está sujeto a prueba, se ha fijado ese periodo que creo que garantiza, por un lado, la gestión municipal y, por otro lado, el derecho de todos los ciudadanos. No tendría por qué discriminar. ¿Por qué elijo tu escritura para comprobarte si tú has venido a prueba y la de este señor la dejo apartada? Dejo apartada todas aquellas que comprendan ese periodo hasta que se vuelva a recuperar la legalidad y sin perjuicio de que se adopten medidas internas para evitar la prescripción del impuesto. Obviamente, porque en un momento determinado habrá una norma que habrá de aplicarse y que, evidentemente, se procederá a la liquidación de esas escrituras. ¿Se temo que no está sobre los ayuntamientos que no se haya tomado la misma decisión? No. ¿Se temen los que les paga? Yo no tengo conocimiento de que otros lo hayan hecho, pero, evidentemente, esta es una medida que seguro estoy, que a partir de que se haga pública, la adoptarán otros municipios, porque, primero, cumple dos requisitos. Uno, no dejamos de cumplir la ley, no estamos diciendo que no vayamos a liquidar el impuesto, porque estamos sometidos al imperio de la ley como municipio, pero lo que no podemos es hacer grabar al ciudadano y acarrearle un procedimiento contencioso para discutir una liquidación del impuesto a sabiendas todos de la inseguridad jurídica que hoy por hoy tiene la liquidación de ese impuesto en el periodo al que me estoy refiriendo y al que se han referido los tribunales, que son el soporte de este acuerdo. El periodo que se toma es el 1 de enero del 2008, ejercicio fiscal completo, que es el año al que, os decía, los juzgados de lo contencioso de Ciudad Real han establecido como hecho notorio que hubo una devaluación ya sistemática del valor de los bienes inmuebles a partir de esa fecha. ¿Recursos de liquidación? Efectivamente. Tenemos algunos supuestos de recursos de la liquidación del tributo. Hay al menos dos que están judicializados. El resto, que sería en torno a una decena, según me han informado, están en fase administrativa y precisamente ese contexto es el que, en ejercicio de una situación de responsabilidad en la gestión, debe darse la seguridad jurídica tanto a los servicios públicos como a los ciudadanos. ¿Para evitar llevar esto, profesor? Para evitar que, si te demandan, tú tienes que irte al juzgado a oponerte a lo que te demandan. Si vas al juzgado y no te opones, al ciudadano le has obligado a ir al juzgado con un costo que habrá de asumir. Si vas y te opones a lo que el ciudadano pide, podría ocurrir que no solamente le den la razón al ciudadano que recurre, sino que tú, además, has tenido una actividad jurisdiccional que te origina un costo, con lo cual, dejas de recaudar por un lado y, además, soporta las costas del proceso. Esa situación, que ya está siendo vista por todos los tribunales, esto es una situación que hay que controlar. Las anomalías que el ayuntamiento denunció a Cicari en el mazo hoy de 2013 sobre la gestión de tributos en el ayuntamiento, ¿en qué cosa están? Evidentemente, Julián, es una cuestión ajena al motivo de la convocatoria. No obstante, yo no me voy a escurrir el bulto sobre el tema. El tema sigue, obviamente, tramitándose desde el punto de vista judicial. Está en la fase de calificación por las defensas de las personas que resultaron imputadas. Concluida esa fase, la causa se remitirá al juzgado de lo penal de Ciudad Real y por reparto, por turno de reparto, será al que corresponda y señalará en su día el juicio oral.